Aquí te mostramos cómo realizar la actualización de estudios y soltería para asignación familiar de manera rápida y fácil. Ingresa desde cualquier dispositivo a tu sucursal virtual en afphabitat.cl accediendo con tu root y clave. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Pensión. Selecciona la opción Gestiona tu pensión y dirígete a las opciones Modificación de datos de pensión. Haz clic en la opción Actualización de estudios y soltería para asignación familiar. Te aconsejamos leer la breve descripción y luego haz clic en el botón Ir a solicitud. Ingresa tu clave de seguridad y presiona el botón Continuar. Ingresa el root del beneficiario y haz clic en Buscar. Revisa los datos del beneficiario que aparece en la casilla. A continuación, iniciarás el trámite el cual se compone en tres sencillos pasos. Paso 1. Descarga la planilla de declaración jurada de soltería y llénala con los datos solicitados. Paso 2. Adjunta la planilla de declaración jurada de soltería. Puedes hacerlo arrastrando los archivos a la casilla o cliqueando el botón de Examinar. Paso 3. Adjunta el certificado de estudios de tu beneficiario y selecciona el periodo al que corresponde. Luego, haz clic en el botón Ingresar solicitud. Como ves, hacer tus trámites en afphabitat.cl es muy fácil y ahorras tiempo. AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro.